Mira los cachachitos de la luna Andale, vamos a la montaña La luna poblada de sombras Sombras vagas la montaña Cuando escaló la cumbre El sol bañaba todo en un largo de oro Recuerdos antes de la guerra Si, yo recuerdo todo Somos los de un largo Y creemos conmigo Creemos conmigo Para responderse en cada otro día Debes saber, siempre nos volvemos Somos los de un largo de oro Y creemos libres como tú Y creemos igual Y creemos la vida como tú Los de un largo de oro Tienen derecho a la libertad Tienen derecho a la libertad Y la bosquera Tienen derecho a la libertad Tienen derecho a la libertad Tienen derecho a la libertad En todosorten Tienen derecho a la libertad